Que sea justicia por mi hermano y que la fiscal Gioti trabaje y agarre y busque los asesinos de mi hermano que están sueltos. El único aprendido que estaba, que lo detuvieron a Leandro Leiva y lo soltaron. El domingo a la noche lo agarraron y lo soltaron a Leandro Leiva. ¿Por qué lo soltaron? Si él también disparó. La fiscalía dice que tienen que esperar los resultados de la experiencia de Dermotés, que no deja de ser un sospechoso y que también siguen investigando a las demás personas involucradas. ¿Ustedes han podido reconstruir cómo fue ese episodio en el que mataron a Jonathan? ¿Ustedes pueden saber cómo fue el episodio? ¿Saben cómo fue? Sí, sí, sí. ¿Cómo me lo podés contar? Estábamos ahí. Mi hermano fue a comprar una cerveza y empezaron a disparar. Le pegaron un tiro en el pie y después empezaron a disparar todo. Leandro Leiva, Chelo Isea, Paolo Isea, el coreano. Estaban todos disparando ahí adentro y lo mataron a mi hermano. Y mi hermano con lo único que se defendió fue con un cajón de plástico. ¿Y eso fue adentro de un kiosco que está en Niña Yohuma, el 2100, ahí en el barrio Belgrano? Sí, el tiro en el pie se lo dieron adentro del kiosco. Y cuando mi hermano sale, empezaron a disparar. ¿Y por qué esa hazaña? ¿Por qué le tiraron a matar? ¿Qué pasaba ahí en el barrio? ¿Qué estaba pasando en el barrio que mataron a tu hermano? El problema no era con mi hermano, era que Leandro Leiva se separó de mi cuñada y por eso era todo el problema. Y mi hermano se fue a comprar una cerveza y ahí le pegaron un tiro en la rodilla y después empezaron a los tiros. ¿Tu hermano estaba en una relación con...? No, nada, no tenía nada que ver mi hermano. Mi hermano iba, incluso el quilombo era al fondo de Niña Yohuma y mi hermano venía por Curuzucatía. No tenía nada que ver él. ¿Ustedes viven cerca de donde ocurrió esto? ¿Conocen a las personas que están involucradas? Sí, las conocemos y estamos casi en media cuadra de donde viven ellos. ¿Y cómo se vive a partir de todo esto? ¿Cómo pueden convivir en el barrio a partir de lo ocurrido? Y no hay más nadie. Se fueron todos, se fugaron todos adelante de la policía y la fiscal no hace nada.